¿Cómo? Tu abuela con las lentes bigfocales así. ¿Te va a comer la judía verde o no? ¿Te la va a comer? El pepinillo que canta. Oh, no. ¿Es todo fechado lo mismo? Yo creo que sí. El potencial que tiene eso, ¿verdad? ¿Sí o no? El almendruco este está siempre de viaje. Vive la vida loca. Tranquilamente. Vuelve, hace un vídeo, se hace millonario y desaparece. Como tu papá. Como no, esquizofrenia total. ¿Cómo están? Como se pueden dar cuenta, estoy bajo el agua. ¿Y por qué? Te preguntarás. Es una historia muy larga. De hecho, este vídeo debió haber salido hace varios días, pero se inundó mi casa. Bueno, ya hablando en serio, sí. Se inundó mi casa, de verdad. No sabemos qué está pasando. Ayuda. Hostia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El vídeo quizás se tarde un poco más de lo esperado. Digamos que está ocurriendo… Como aprovecha, eh. Se graba y todo ahí. ¿Y saben qué es lo peor? Que siento que esto se pudo haber evitado si hubiera tenido las herramientas correctas para tapar la tubería desde el inicio. O llamar a un fontanero. O llamar a un fontanero, ¿quién sabe? Últimamente he estado viajando mucho por el mundo, por lo que no estoy en casa en mucho tiempo. ¿Pero saben qué es la segunda cosa que más he hecho últimamente además de viajar? No, no es hacer videos, claramente. Sino comprar cosas por internet. Así es, tengo un problema. Pero, oh sorpresa, cosas que compré por internet llegaron… Le das los slots y se vuelve loco, eh. Estaba en casa. Pero por suerte del destino, tengo una vecina muy agradable. Y ella recibió todos los paquetes que estuvieron llegando a mi casa. Déjenme les enseñe nuestra conversación. Todo empezó bonito y tranquilo. Hola vecino, les acaban de llegar varias cajas. Aquí se las guardo, que tengan bonito viaje. Pasaron los días y fue escalando. Llegaron más cajas, nosotros te las guardamos. Y de repente, una semana después… Misael, ¿cuándo vuelven? Llegaron 16 cajas. ¿Cómo compran cosas? Pobre de mi vecina. Así que si no fuera por ella, no estaría grabando este video ahora mismo. Un aplauso a la vecina, eh. Me estás diciendo… ¿Me estás diciendo en serio que los vecinos le guardan las cajas porque se pira? Y una polla. La vecina, con un castillo de cajas, vuelve de Japón, vuelve de… Yo qué sé. De Senegal. Vuelve de un país y se encuentra el castillo de cajas. Todo abierto, se queda sin vídeo, se raya, se pira otra vez a otro país, vuelve a pedir cajas y así un bucle. Ojalá. Y haga un vídeo de eso. Todo lo que hay aquí, tú. Es así como las de los videos donde olvido lo que compro por internet, abro cajas al azar y para no desperdiciarlas hago un pequeño review en un vídeo. Habiendo explicado esto, es hora de abrir unas cuantas cajas. Empezamos. No sé lo que ha comprado. 100 por 100, ni se acuerda. Olvidé. Efectivamente. Chicos, antes que nada, tienen que saber que hice un pacto conmigo mismo de no comprar cosas inútiles. Por lo tanto, nada de lo que compré en esta ocasión son cosas estúpidas o innecesarias. Como por ejemplo… El Furby que va a sacar ahora. ¿Esto qué es? Un pepinillo que canta. ¡Oh, no! ¡Esto sin dudas es un… ¡Cállate! ¡Esto sin dudas es un buen inicio, eh! ¿Todo has pensado lo mismo? Yo creo que sí. El potencial que tiene eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos aquí, chicos? Ah, eso es un paquete muy peculiar. Oh, ya estoy largote como te gusta. No tengo idea de qué hay aquí. No espero sea un iPhone. No, no, no tengo idea. Vamos a abrirlo de una vez. ¿Un croma? No. ¿Esto qué es? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¿Es un arco? ¡Es un arma! ¡Uy, no! No debería tener esto en mis manos. ¡Esto es prácticamente un arma! Esto va aquí y esta cuerda… ¿Se vende el arco por internet? Lo voy a romper. Va a hacer una canción. Creo que puedo hacer música con esto. Es que estaba claro. Esto es un arco y lo estoy tocando. No necesito guitarra si me suena como un bajo componer. Es muy sencillo porque muy de vez en cuando. Escuchamos melodías cuando no la estás buscando. Sé muy bien que te estás preguntando. ¿Y ese arco para qué? Mísate mucho cuidado. Tengo un mal presentimiento. La suerte no está a tu lado. Esperemos una flecha no me acabe atravesando. Bueno, ya basta. Por el bien de todos será mejor que guarde esto. Bien, ahora está en un lugar seguro donde no puede hacer daño. Eso estuvo cerca. Tienen que entenderme chicos. Es una herramienta peligrosa. Y sé que es un deporte y todo, pero es mejor que no lo usemos. ¿De qué? Solo para probar. Después de esto lo guardo para siempre y no lo vuelvo a utilizar. Vamos a ver el inventario. Hostia tío, este tío está colgadísimo de la cabeza. Está muy colgado. Muy colgado. Muy colgado, tío. No hace tan cutre que así. Como aciérteme rayo. Este es tu fin, pequeño demonio. Muere. Ahí, ahí. En el páncreas. De tus últimas palabras, desgraciado. Cáncre. Toma en toda la chota, vámonos. Lo hicimos. Hemos acabado con el mal que amenazaba el pueblo. Ahora soy un arquero nivel 27. Para derrotar brujos, criaturas míticas y bautizos. Ya saben dónde encontrarme. Por alguna razón todo esto se sintió muy ilegal. Y ahora si me disculpan, debo irme. Pero este tío que fuma, Dios mío. Este tío que fuma. Yo me coloco estos lentes. Pareciera que estoy viendo de frente, ¿eh? Pero realmente estoy viendo hacia abajo. Gracias a esto sé que este libro es una mierda. Ahora puedo ver el suelo sin lastimarme el cuello. Puedo verte. ¿Cómo? O sea, tiene un espejo que mira para abajo. ¿O cómo va eso? ¿Para qué coño sirve eso ahora? Hostia, los ojos. Es tu abuela mirándote para ir a comer. Literalmente. Tu abuela con las lentes bifocales así. ¿Te va a comer la judía verde o no? Wow, sin duda esta cosa se lleva el premio de la cosa más inútil. La cosa más inútil. La cosa más inútil. ¿Para qué no duele el cuello? ¿De qué? De mirarte la pizza. No tiene nada de filo esta cosa. ¡Aire en bolsa, mi favorito! ¿Qué es esto? 3D hologram fan. ¡Uh! No he recordado a esto. ¿Qué tenemos aquí? Esto... Hostia. Esto es lo que da... Es como un ventilador que crea hologramas, ¿no? Es esto. Es un huachinango. Ahora son... Es más pequeño, pero es la hostia. Así es, chicos. Es un ventilador proyect... Feliz Navidad. Probablemente los has visto antes. Normalmente se suen mucho en las tiendas para promocionar cosas. Yo lo tengo para tener un holograma de un pescado en mi sala. Y lo más interesante... ¿Qué es eso? Esto es del Mario, ¿no? ¿Qué es eso? Es un Goomba de Mario, pero todo feo. Todos los diseños venían en el aparato incluidos, ¿ok? Pero me di la tarea de poner unos cuantos diseños por mi cuenta. Pizza. Si voy a tener esto en mi casa, me gustaría que hubieran cosas personalizadas. Que... Feliz Navidad, de nuevo. Si esta cosa va a estar adornando mi casa, lo correcto sería que tuviera diseños que a mí me gustaran. Así que me tomé la libertad de hacer este. No sabía eso, ¿eh? Es muy cool, ¿eh? El único problema con esta cosa es que es muy peligroso. Es básicamente un ventilador con las aspas expuestas. Yo metería la cabeza ahí, de nuevo. Si cualquier persona se acerca a esta cosa, lo suficiente puede resultar en un accidente. Ahí está. Siguiente paquete. Yo metería la cabeza. Veamos. Libro para colorear de animales que se tiran pedos. Así es. Todos estos libros de colorear para niños. Traten de animalitos bonitos tirándose pedos. Pero qué mier... Y no los compré en una página rara. Los compré en Amazon. En la sección para niños. Hostia. Este tal cual es un libro que solo se llama animales cagando. Ahí está. ¿Qué eres? ¿Qué pinche animal eres tú? Este libro se llama hadas y princesas tirándose pedos. ¿Dónde está tu boca? ¿Qué día? ¿Qué se supone que está pasando aquí? Compré esto porque creí que eran de broma. Se me va la olla, ¿no? ¿No me crees? Observa. Estapa y atrapa. Es un juego de mesa donde tienes que atrapar cagada. No la aplastes. Un juego donde consiste en no pisar cagada. ¿Cachorro pis pis? ¿De Han Gris? O no sé cómo se llame. Es un Buzz Lightyear. El cual está todo cagado. Y es un juguete que consiste en darle de comer y verlo cagar después. Y la lista sigue y sigue. Pero prépalo, ¿no? Porque probablemente sí grabé ese video. Es para niños. No, es muy asqueroso. Pero por lo pronto, por alguna razón, en Amazon hay muchos libros para colorear sobre animales cagando. Y tirándose pedos. No sé. ¿Qué le está pasando a la juventud de hoy en día? Estamos jodidos. Estamos jodidos. Siguiente caca. Pero te estás preguntando, Misa, ¿qué diablos es eso? Deja nada más. Te enseño. Hey, ¿tú? ¿Acaso eres una de esas personas que todavía utiliza teclado y mouse? ¿Qué? ¿Acaso eres un anciano? ¿Cuántos años tienes? ¿94? ¿Ya fuiste por tu pensión, pinche fósil? ¿Ya te checaste la próstata? Viejo, estos artilugios quedaron en el pasado. Esto. Así es esto. ¿Qué es eso? Esto. Seguro te preguntarás. Esto es el futuro. Pon atención. Así es, viejo. Funciona, ¿no? Es un cuadro que proyecta, por láser, un teclado. Así es. Pero no es funcional. Seguro te preguntarás, Misa, ¿esto funciona? Hostia. Sí. Sí, funciona. Es un teclado. ¿Pero cómo? Láser. Proyectado en mi mesa. Sin botones. Y funciona. Pero funciona en peces eso. Hola. ¿Y cojones? Si presiono esto, también es mouse. Hace mucho que vi esta cosa y quería saber si funcionaba o no. Pero ¿cómo? No entiendo la función. O sea, no sé cómo funciona. Me estoy rayando. ¿Te imaginas jugar videojuegos con... Espera. ¿Se puede? A ver. Oh, no. Aquí vamos. Oh, no. Uh, 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 uh. No puedo mantener una tecla. ¡Oh, no hay bien en los palos! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡No! Claro, o sea, no puedes mantener la tecla. Y el mouse al mismo tiempo. Con este botón cambio a modo mouse y modo teclado. Problema número dos, no puedo mantener ninguna tecla presionada. Tengo que picarle como loco al botón. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Esto es para mecanografía rapera. Igualmente no siente la presión de las teclas, eh. Madre mía, tío. El punta roca. Peor que en mi época. Si continúo así, quizás avance un metro en septiembre. Vamos. Casi llego al borde. ¡Oh, no! Un enemigo. Cambio modo mouse. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí viene. Como el ratón de bola. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es otro tamatone! Pero esto es una edición Hatsune Miku. Igual es muy bonito. Versión otaku, ¿no? Poco a poco voy a tener una colección de estos. Por si eres nuevo en el canal, no es la primera vez que consigo uno de estos. Yo tuve uno de estos edición Kirby y ahí hice una canción junto con él. Pues al parecer ya le conseguí pareja. Se ponen una bola para limpiarla, ¿no? Como esta. Va a hacer otra música, ¿no? Otra canción. Sería divertido intentar hacer como una canción en la que los dos estén cantando. Y lo empieza con Aerosmith, ¿no? Con eso cantas el Titanic. Madre mía, chaval. ¿Qué es esto? Esta caja ha salido de un portal maligno. No me puedo imaginar qué hay dentro. Bueno, solo queda abrir esta cajota. Mucho mejor. ¿Cuántos cuchillos tiene, por favor? ¿Esto qué es? Espero no sea nada peligroso. Tiene bayonetas, tiene todo. Animal. ¿Es un bote a control remoto? Ok. No lo sé, quizás es un bote muy rápido o algo así. Quizás sea divertido de probar. Bueno, chicos, no soy un experto. Y puede que esté equivocado aquí. Pero esto es un pato. Compré esto hace mucho para espiar a los patos. Ya que los patos son criaturas malvadas. En secreto están planeando la dominación del mundo. Solo buscan dañar a las personas. Si, literalmente afuera el ganso, ¿eh? Esa humana y dominar a este mundo. ¿Cuándo has visto un pato ayudarle a un anciano a cruzar la calle, eh? Así es. Nunca. Créeme, son criaturas malévolas. Y por esa razón compré a este chico malo. Para espiar más de cerca a esos desgraciados. Y acabar con sus planes antes de que sea demasiado tarde. Debo convertir a este pato en la mejor herramienta de espionaje. Es hora de hacer una cirugía. Está listo. Chicos, les presento mi último invento. El espía patos 3000. Es bellísimo. Y de seguro tú estás pensando, Misa, eso parece el mismo pato con una GoPro pegada a la espalda. Yo me pregunto. O sea, pensad en ello. A ver si os rayáis igual que yo. ¿Habrá alguien dentro de la especie humana que haya hecho esto? Pensadlo. Pensadlo por un momento. Alguien que haya cogido un pato así de juguete y le haya puesto una GoPro, tío. Muchos. ¿Cómo que muchos? Cogido. Agarrar. Ay, Dios mío. De coger. Coger de agarrar. ¿Eh? Agarrar. El bicho. O sea, no, el pato. En TikTok. Seguro que en TikTok, sí. En TikTok es carne. Es carne de TikTok. Tienes razón. No seas tonto. Es exactamente eso. Pero viejo, esta es tecnología de punta y esto es más que suficiente. Así que espiemos unos patos. Sí. En el momento en el que llegamos al parque de los patos, pudimos sentir… Como los patos crean que es otro pato de verdad, me rayo de verdad esta vez. Me vuelvo loco. Me vuela la cabeza. Fuera de parte. Se cae. Allá va. No. No lo alcanza. Están atacando al niño. Están atacando al niño. Te dije que eran malos. Esto tiene que ser con mucho cuidado. No. Lo hemos arreglado, chicos. Es el peso, tío. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Allá va. No van a notar la diferencia, güey. Muy apenas me doy cuenta que es falso. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Allá va. Allá va. Allá va. Es libre. Mira, mira, mira. Oh, oh, oh. ¿Lo estás viendo? Ese güey sabe. Ese güey sabe cosas. El pato está flipando. Hola. Misimuta. Hola, soy uno de ustedes. Muy buenos. Esto es bueno. Esto como es bueno. ¡Se cuela! Esto es hermoso. Toda la misión iba muy bien. Hasta que alguien vino a estropearlo. Nos corrieron del parque. Justo cuando nuestra investigación estaba dando frutos, un guardia de seguridad vino y nos expulsó del parque. Buenas tardes. Ese guardia de seguridad no quiere que grabáramos. ¿Por qué? ¿Acaso ocultaba algo? ¿Acaso ese guardia estaba asociado con unos patos? ¿Por qué? ¿Pero quién? ¿Quién? 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 O sea, ¿quién coño hace eso? Porque estás grabando unos patos. Por grabar unos patos. Eso es un tocapelotas 100%. Solo quiero ver las caras del guardia de seguridad y... Vale. Menos mal que le da la pica de gracia, eh. Y Misa murió. Adiós. Adiós. Adiós.